El canal de Panamá está pasando por situaciones críticas ante la falta de agua. Cientos de barcos están buscando nuevas rutas para el traslado de mercancías de un continente a otro. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando en el proyecto insignia de su administración, el Corredor Interoceánico, donde a través de un tren trasladarán miles de toneladas de mercancías de un puerto a otro, conectando así dos continentes y dos grandes océanos. Empresarios de todo el mundo están viendo con buenos ojos esta ruta del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y ante ello, varias empresas internacionales están interesadas en instalarse en los 10 polos de desarrollo con el que se complementará el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que uno de los 10 polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará a cargo de una empresa danesa, la cual invertirá en Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, 10 mil millones de dólares. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente de México detalló que el dinero estará destinado a la producción de hidrógeno verde, que sustituirá el uso de combustibles fósiles en embarcaciones modernas. Es un fondo económico de Dinamarca. Van a invertir en ese polo de desarrollo 10 mil millones de dólares, porque van a producir energía limpia, hidrógeno verde. Así lo dio a conocer el presidente de México en la conferencia matutina que se llevó a cabo en el estado de Oaxaca. Todo esto se va a producir en el Istmo. Estamos hablando de la era de la no contaminación, de todo lo que se está haciendo para evitar el cambio climático. Entonces, ya está por firmarse este acuerdo, donde mencionó, también que ya no le tocará al presidente AMLO ver la obra terminada, pero si va a dejar todo formalizado con los convenios. Esto va a ayudar mucho al Istmo de Tehuantepec. No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador convertirá al sur sureste de México en una ruta de comercio a gran escala, que por muchos años estuvo en el completo abandono. Hoy, con esta noticia que se dio a conocer sobre esta gran inversión en uno de los polos de desarrollo, varias empresas están buscando la forma para instalarse en la zona y así buscar nuevos mercados de inversión. En el mes de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pondrá en operación el tren de pasajeros y de carga, con el cual también iniciará a operar los ferrobuques, que trasladarán los contenedores de carga de un continente a otro, y así la economía de esta región se irá detonando en gran manera. Nuestros hermanos panameños tienen ahora un problema, porque el canal depende de agua, y como hay estos cambios climáticos y sequía, tienen problema para mantener el canal. Y entonces ya está saturado y tardan muchos días los barcos en poder pasar. De modo que cuando nosotros retomamos el antiguo proyecto de rehabilitar Salina Cruz, rehabilitar el puerto de Coatzacoalcos y la reconstrucción de la vía, pues estamos haciendo lo correcto. Y eso fue lo que plantee. Y esto tiene que ver con Oaxaca. Ya vamos a inaugurar el tren de pasajeros el día 22 de diciembre de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ya resolvimos también, todo esto a cargo de la Secretaría de Marina, la recuperación de la concesión de Medias Aguas a Coatzacoalcos, que estaba en manos de una empresa particular. Ya se llegó a un acuerdo y se regresa a la concesión, porque además todo el Istmo se considera una zona estratégica de seguridad nacional. Y ya van a empezar a moverse los trenes de carga. ya está por otorgarse la concesión para el manejo de los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, a una empresa operadora. Ya se están licitando los polos de desarrollo en todo el Istmo. Creo que cinco hay uno de ellos más cerca de Ixtepec, Oaxaca, uno de ellos que va a quedar a cargo de una empresa danesa. Es un fondo económico, financiero, de Dinamarca van a invertir en ese polo de desarrollo. Esa es la noticia que estabas buscando. Diez mil millones de dólares porque van a producir energía, hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles que las embarcaciones nuevas van a moverse con hidrógeno verde y todo esto se va a producir en el Istmo. Estamos hablando de la era de la no contaminación. de todo lo que se está haciendo para evitar el cambio climático. Entonces, ya está por firmarse este acuerdo. Ya no me va a tocar a mí ver terminada la obra, pero yo sí voy a dejar todo este pues formalizado con los convenios y todo. Esto va a ayudar mucho, mucho, mucho al Istmo. Méni. 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 Gracias por ver el video.